Alba, sonoridades de la luz 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 Liu Fang nació en 1974 En aquella ciudad en donde se cree que Marco Polo, viajero italiano nacido en 1254, recorrió ampliamente. Aquella ciudad que en el siglo XII los mongoles conquistaron y le pusieron su nombre, Kunming. Aquella ciudad que en el siglo XIV, durante la dinastía Ming, fue reconquistada. Hoy día, Kunming es la capital de la provincia de Yunnan, en la República Popular de China. Su entorno musical la llevó a conocer en el siglo XII los mongoles. Él decidió explorar, interrelacionarse con la pipa, instrumento de cuerda tradicional chino. Tal fue su conexión con el instrumento que a los nueve años de edad dio su primer concierto como solista. Ahí marcó su futuro. Se convertiría en una de las más importantes ejecutantes de la pipa, no solo en su país, sino fuera de este. Música 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 Liu Fang Ejecutante Ejecutante Citarachina Kuzong Sus estudios musicales Sus estudios musicales los realizó en el Conservatorio de Música de Shangai, en donde no solo se especializó en la pipa, sino también en el husen, también llamada citarachina. Este instrumento musical tiene alrededor de 21 cuerdas. Existen referencias que este cordófono se utiliza desde la época de la dinastía Qin, desde 897 a.C. Música 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 El nombre de pipa deriva de la conjunción de dos sílabas en chino, pi, pi, pa y pa, las cuales nos internan a la forma en la que este cordófono se utiliza. Este cordófono pulsado se ejecuta, pi se refiere a empujar con el dedo índice de la mano derecha y pa significa tirar con el pulgar de la mano izquierda. La forma de este también llamado laú chino semeja a una pera, y sus cuatro cuerdas y sus 30 trastes le permiten al yunfang brotar ecos, no solo los tradicionales chinos, sino también un extenso repertorio de sonoridades occidentales. Días pasan, es tiempo de vivir y dejar atrás las cadenas ancestrales, reclamos de mi alma, pero la fatiga y la premura diaria reclaman mi ser, y la libertad se posterga. Sororidades Sororidades Madre, reportera y conductora de televisión y radio. Sororidades Sororidades Liu Fang, ejecutante Huming Yunnan, China Música Música ¡Gracias por ver el video! y premios en su país, decide en 1996 trasladarse a vivir a Montreal en Canadá, lugar en donde radica actualmente. ¡Gracias! Desde esa fecha se ha relacionado con diversos compositores y se ha adentrado a la ejecución de obras de compositoras como Melissa Hui, compositora nacida en Hong Kong, sin dejar de lado el repertorio tradicional chino. ¡Gracias! 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 Ella nos comparte, tengo un gran respeto por todas las tradiciones musicales y he disfrutado colaborar con grandes músicos de diferentes orígenes culturales, incluyendo africanos, árabes, indios, japoneses, vietnamitas y occidentales. De hecho, fue enriquecedor y emocionante porque esas colaboraciones a menudo implican improvisación. Ella al alba se prepara. Con delicadeza comienza a envolver con una cinta especial la parte superior de cada uno de sus dedos de la mano derecha, casi al ritmo de la pieza Sai Shang Kui, canción desde el otro lado de la frontera. Mientras, la mano izquierda recorre lentamente cada uno de los trastes, se reconoce en ellos, los palpa, los siente y esto le permite, en complicidad con la pipa, brotar sonidos, trémolos, piscicatos, armónicos. Mientras, la mano izquierda recorre lentamente cada uno de sus dedos de la pieza. Mientras, la mano izquierda recorre lentamente cada uno de sus dedos de la pieza. Mientras, la mano izquierda recorre lentamente cada uno de sus dedos de la pieza. La música es una tradición clásica que puede ser considerada como música clásica tradicional, en contraste con las tradiciones folclóricas o la industria de la música de entretenimiento. La música clásica tradicional se refiere a la música de arte o música sofisticada, compuesta por eruditos y literatos en el pasado histórico de China. Este tipo de música a menudo tiene asociaciones temáticas, poéticas o filosóficas y está íntimamente ligada a la poesía. Como poesía, se propone expresar los sentimientos humanos, calmar el sufrimiento, purificar la mente o llevar a la elevación espiritual. Este tipo de música no era comercial, por lo general se tocaba en ocasiones privadas para sí mismo, con el propósito de meditación o autocultivo. O para sí, sí, literalmente traducido como conocer la música, que se ha convertido en un sinónimo de amigos íntimos y amantes de la música. En instrumentos como el kin, comúnmente conocido como hu kin, una cítara de siete cuerdas con más de tres mil años de historia bien documentada. La música se supone que se ejecuta en un estado de meditación y el sentimiento y la energía están presentes y deben permanecer frescos, incluso al repetir las mismas piezas viejas. Palabras de Leon Fang Palabras de Leon Fang Destacada ejecutante, sus manos, su rostro, su piel, nos lleva adentrarnos sonoramente a caminos inimaginados. Liu Fang produce sonidos desde la extensa tradición musical china hasta ecos de occidente. Los combina, juega, hace que dialoguen. Tiene la capacidad, a través de la pipa y el juzgen, de llevarnos a la felicidad, al caos, a lo actual. Tiene la capacidad, a través de la pipa y el juzgen, de llevarnos a la felicidad, al caos, a lo actual. Tiene la capacidad, a través de la pipa y el juzgen, de llevarnos a la felicidad, al caos, a lo actual. I wish to send warm greetings to those who listen to Elba, Sonoridates, De La Luz, to the team of women that makes it possible. From Canada, where I live and developed my musical career, I send you my best wishes. Thank you, Aurora, Elba, and Leono, for sharing my music. I wish to join Elba, Sonoridates, De La Luz, the team of the audience and the staff of the future working crew to give a warm love and a good wish to live. Thank you. Desde este tuxla sonante va nuestro agradecimiento a Liu Fang, esperando que algún día escuche y dialogue con las sonoridades soques de estas tierras, que sus ecos ancestrales se fundan en nuestras edificaciones milenarias. También va nuestro agradecimiento. Agradecimiento a Claudia Gabriela Muñoz Escobar, coordinadora de la sección de chino de la Facultad de Lenguas Campus Tuxtla de la Universidad Autónoma de Chiapas, por transformar el castellano al idioma de los Han, que tiene más de 850 millones de hablantes. De este lado sonoro, un saludo a Aurora Oliva Quiñones. Voz Prístina, Alba Fernanda Híjar Oliva. Diseño sonoro, Leonor Hernández Cordero. Esta es una producción de Puerta Arbor Producciones Culturales y Radio Universidad 102.5 Unicatch FM. Alba, sonoridades de la luz.